La presencialidad en las consultas sigue sin recuperarse en todos los puntos de la comunidad, pero no por falta de voluntad, sino por falta de médicos. En prácticamente todas las localidades de la zona básica de salud de Osorno deben recorrer varios kilómetros para ir a consulta. Les aseguran desde la Junta que la situación se prolongará al menos hasta febrero. Lo vamos a ver desde la Antavilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es lunes 11 de octubre y hace casi un mes que los consultorios retomaban su actividad en los diferentes puntos de la provincia de Palencia. Como ya anunciaron, lo están haciendo con cita previa, algo que sobre todo en el medio rural no termina de encajar. A esto se suma la escasez de personal cedida por el alto número de jubilaciones y bajas por profesionales médicos. Se calcula que en un futuro no muy lejano podrían faltar una veintena de médicos solo en nuestra provincia. Decepción entre los trabajadores del Estado tras conocer que solo tienen derecho a un día a la semana de teletrabajo. Hablan de oportunidad perdida porque creen que el futuro se encamina hacia el trabajo telemático y no el presencial. Y a resolución del 1 de octubre, todos han tenido que dejar sus casas e incorporarse a la oficina. Es un boulder, una instalación deportiva que se utiliza para practicar todas aquellas disciplinas vinculadas a la escalada. Ya está a disposición de los usuarios, una demanda de muchos aficionados después de que el existente, desde hace años, quedara inhabilitado tras la reforma del pabellón de Palencia. Y en el tiempo para el deporte hablaremos del Palencia Cristo Atlético porque los de Rubén Gala conseguían su segunda victoria consecutiva, la primera fuera de casa y también hablaremos de baloncesto. Porque buenas noticias también para Liz y Charger Palencia, los de Pedro Rivero arrancaban la temporada con muy buen pie, imponiéndose al Prat por 72 a 76. Primer partido, primera victoria y muy buenas sensaciones. Hoy la sanidad es argumento de portada. De nuevo, por ahí comenzamos. A pesar de llevar ya casi un mes funcionando, como lo más parecido a la normalidad que recordábamos, los consultorios médicos siguen con problemas, con muchos problemas. Las jubilaciones y las bajas son a día de hoy los factores que más preocupan a la administración regional, a la Junta aquí en Palencia, que ve como la demanda sube sin tener una bolsa de empleo para poder hacer frente a esta realidad y poder continuar. Los consultorios de la provincia volvían a abrir sus puertas hace casi un mes, aunque de manera diferente. Hasta el momento aseguran... Funciona prácticamente con total normalidad en la mayoría de las zonas básicas de salud. Aunque no en todos los municipios funciona al 100%. Por jubilaciones de sanitarios o porque hay médicos que están de baja en este momento, pues no se puede dar esa cobertura total. Las plantillas en algunos puntos de la provincia están reducidas hasta el 50%. Y esto varía, ¿no? Una semana nos pueden faltar 5 médicos y la semana siguiente nos pueden faltar 15. Y en un futuro no muy lejano, este problema podría aumentar. En un futuro vamos a tener una escasez de al menos 20 médicos. A esto se suma el problema del transporte, por lo que dicen, ya están trabajando en un bono que permita estos desplazamientos. Vamos a intentar aplicar y poner en marcha este servicio de bono gratuito para el transporte a la demanda y dar opción a que las personas puedan acudir al centro de salud. Pero, ¿hasta qué punto es real esta reapertura? ¿Se está adaptando bien este nuevo método al medio rural? Yo creo que la cita previa es algo que va a costar, ¿no? Que la gente en el mundo rural se acostumbre. Lo mismo que ocurrió cuando se puso en marcha en las capitales, no es un servicio de la capital, pero yo creo que va a ser bueno para todos. Un nuevo método que exige nuevas contrataciones y nuevas herramientas. Se van a contratar auxiliares, están poniendo en marcha los servicios de telefonía, las aplicaciones telefónicas o a través de la página web para que cada persona le escoja la fórmula más cómoda. Y con el que esperan que poco a poco se convierta en el más eficiente. Hay centros de salud donde siguen sin atención presencial, es el caso de Lantadilla, aquí en la provincia de Palencia, y del resto de municipios de la zona con consultorio que dependen directamente del centro base, que está en Osorno. Sus vecinos tienen que recorrer varios kilómetros, 11 en concreto, desde Lantadilla para que les vea un médico. Y parece que la situación va para largo. Son muchos meses los que esta puerta lleva cerrada. Aquí estamos con esta situación, con la puerta cerrada, nadie nos atiende, nadie nos hace caso. Todavía siguen con vacaciones de la gente, se va a prolongar más la situación y que hasta febrero vamos a estar todavía sin médico. Por lo que seguirán recorriendo varios kilómetros para una atención sanitaria, los vecinos se sienten inseguros. A ver si tienen un poco de generosidad y nos mandan una médica, como hemos estado hasta ahora. Necesitamos un médico porque hay muchas personas mayores. En la misma situación, muchos pueblos de alrededor. El médico no ha vuelto, el enfermero sí que va cada 15 días. Localidades con una población envejecida que en su mayoría ya no pueden conducir. El transporte a la demanda costa, te pones enfermo hoy por la tarde y llamas al médico que necesita el transporte para mañana. ¿Qué pasa hasta mañana? ¿Cómo vamos? No podemos pagar un taxi, no le hay tampoco. Al final terminarán por irse todos para Palencia y venir en el verano cuando estén los hijos. Ahora preparan un escrito para la gerencia de salud. Y vamos a firmarle a todos los alcaldes de toda la comarca de Osorno. Y recogen firmas entre los vecinos, recuerdan a la administración regional que pagan por servicios que no reciben. Bueno, vamos ya con los datos que nos deja la pandemia en nuestra provincia. En las últimas horas se han notificado dos positivos, por lo que el total desde marzo de 2020 supera ya los 24.700. No hay que lamentar víctimas mortales, el total se mantiene en 504 decesos. En estos momentos, Palencia es la provincia de Castilla y León, con menos brotes en activo, tan solo dos, con 12 casos asociados. Y esos que ven son los indicadores de riesgo, no están actualizados. Vemos los del pasado viernes, la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes sube ligeramente hasta los 31 casos. A 7 días se incrementa también, se quedan unos 13 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas está por debajo del 2%. La UCI se mantiene al 10%, hay dos pacientes ingresados. Y la ocupación en planta desciende al 0,26%, tan solo una persona en la undécima planta del Caupa. Bueno, y última hora, dos asuntos. Una mujer denuncia a su hija menor tras ser agredida, que además intentó suicidarse. También acaba de trascender un presunto delito de violencia de género aquí en Palencia Capital. Marta Caña, ¿qué sabemos? Los hechos ocurrían el sábado sobre las 7 menos cuarto de la mañana. Una mujer de 42 años, con abundante sangre en la cabeza, llamaba a los servicios de emergencia manifestando haber sido agredida por su pareja en su vivienda. Fue atendida en el centro de salud de La Puebla y tras comprobar que los hechos eran ciertos, su pareja, un varón de 26 años, fue detenido por un presunto delito de violencia de género. A raíz de la pandemia, la mayor parte de las empresas tuvieron que adaptarse al trabajo desde casa. Una situación que se fue relajando gradualmente según iba mejorando la situación sanitaria. En el caso de los funcionarios del Estado, desde el pasado mes de abril podían teletrabajar tres días y hacerlo de manera presencial dos. Desde el 1 de octubre, esta situación ha cambiado. Solo pueden teletrabajar un día a la semana. Bueno, esto ha levantado ya las críticas de los sindicatos que les representan. Dicen que no se aprovecha la infraestructura que se creó para la pandemia y que muchos lo han tenido difícil a la hora de decir adiós a las conciliaciones familiares en sus casas. Es una oportunidad perdida porque... El gobierno quiere digitalizar todos los servicios que dan las administraciones públicas hasta incluso un 50% a través de una aplicación móvil para 2025. Por tanto, esto consideramos que es un paso atrás. No estaban preparados para teletrabajar en confinamiento. Se tuvieron que adaptar. Se consiguió gracias a los funcionarios porque no había un sistema establecido ni se había creado. Y ahora toda esa infraestructura creada no sirve prácticamente para nada. Había tres días de teletrabajo y dos de trabajo presencial para pasar a teletrabajar solamente como máximo un día. Quieren confiar en que esta resolución sea transitoria. Por simplemente retomar ese acuerdo que teníamos en principio y desarrollar la ley que lo regule. Además, dicen que esta transición tan brusca ha perjudicado la conciliación de muchos. Que en algunos casos en concreto ha hecho mucho daño el decir, ahora de buenas a primeras se corta. Pues es una reorganización total de tu vida. No es el único tema que les ha supuesto un quebradero de cabeza. El gobierno quiera subir el sueldo de los funcionarios un 2% el próximo ejercicio. Insuficiente nos dicen. La vamos acumulando año tras año, pues al final se está creando un perjuicio a los funcionarios. Esperan que el incremento salarial sea un poco más generoso para ir amortizando todo lo que han perdido. Ni Ayuntamiento ni Junta de Castilla y León han recibido aún la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a clausurar las actividades deportivas que se realizan en uno de los patios del Colegio Jorge Manrique aquí en la capital. Desde el consistorio han vuelto a recordar que es un asunto que debe solucionar la administración regional porque son suyas las competencias. Nada saben tampoco de la malla que se acordó colocar hace tiempo para evitar el impacto de los balones en la pared del vecino afectado. Pese a todo, desde la Concejalía de Educación se buscan alternativas. Escuchen. Hablaremos con la Junta, que yo creo que es la competente. Nosotros nos encargamos del mantenimiento como tal del propio centro. Nosotros sí que estamos buscando alternativas para esa práctica deportiva. Algunos de los clubes que estaban entrenando allí ya se han puesto en contacto con nosotros y vamos a buscarles todas las soluciones posibles. Pero bueno, yo creo que el deporte no le hace daño a nadie. Es una pregunta recurrente. ¿Qué tal estás? Es el reclamo de la Federación de Salud Mantel de Castilla y León en su última campaña. A veces reconocer que no estamos bien se hace complicado, difícil. También cuesta esfuerzo pedir ayuda, pero con esa acción se van derribando algunas vergüenzas, inseguridades y tabúes para hablar libremente de nuestra salud mental. Ayer fue el día de esta dolencia. Todos conocemos algún problema de salud mental. Los que atraviesan nuestra mente y dificultan el camino. Se debería hacer mucho más visible y no tendríamos que tener vergüenza de preguntar ni de ir a psicólogos. La salud mental siempre ha sido un poco más tabú. Todavía queda, todavía queda el camino por hacer. En la calle nos topamos con la realidad. Le dan ataques de ansiedad y se marea, no puede salir de su casa y la pobre lo pasa mal. Que la situación de un estado ansioso generalizado no se va a ir en meses. Con que más de la mitad de los jóvenes de 15 a 24 años a menudo se sienten ansiosos, nerviosos y preocupados. Como es algo invisible que no se ve, pues yo creo que genera mucho desconocimiento, miedo, ignorancia, rechazo. Lo cierto es que España está a la cola de Europa en número de profesionales. Y que además no sea exclusivamente de consulta. Porque hay personas que no van a la consulta ni van a ir nunca. Hay que ir a ellos y a ellas. Y solo se destina un 5% de inversión sanitaria a la salud mental. En un colegio se está viendo que los niños ya están sufriendo las consecuencias psicológicas sobre el estrés que han sufrido durante esos meses. Atención, visibilidad, más profesionales, todo suma para frenar las cifras de suicidio que en 2019 dejaron 3.671 personas fallecidas en nuestro país. Y Palencia se moviliza para conseguir que el CILOG, un centro logístico de referencia, se sitúe en el alfóz de la capital y sea un motor económico. Es una de las noticias que repasamos a continuación. Las instituciones palentinas y los agentes económicos hacen frente común para reclamar que se reactive el proyecto CILOG para Palencia. Esta propuesta busca establecer un centro logístico en el área entre la capital, Magaz, Ventas de Baños y Villa Muriel. Facilitará incentivar el asentamiento de distintas cadenas de suministros de empresas. Recuerden que en el último pleno del Ayuntamiento, el de septiembre y a propuesta de voz, se aprobó una moción para instar a la Junta a instalar este CILOG. La empresa mejor situada para ser la adjudicataria del servicio de recogida de vehículos en la capital es Valoriza Servicios Ambientales, con una propuesta valorada en 439.000 euros. Así se dio a conocer en la última Junta de Gobierno local, donde también conocimos que la mejor oferta para la segunda fase del plan de asfaltado vigente recae en Hormigones Sierra, que propone asfaltar las 22 calles, tres glorietas y cuatro caminos previstos en el plan, con una dotación de 244.000 euros. Y ganemos Palencia, apuesta por un ferrocarril público y sostenible. Creen que es prioritario poner en marcha el tren de cercanías entre Palencia y Medina del Campo, estableciendo una frecuencia de una hora y con varias paradas intermedias. Los éxitos de España en escalada en las últimas oliviadas pueden contribuir a crear afición. Hoy se ha inaugurado en el Complejo de Portibueras de Santa Marina una instalación para practicar este deporte. Se trata de un boulder en el que han invertido 40.000 euros y que se ha financiado en parte con fondos europeos de la estrategia EDUSI. A pulso, con la única fuerza de brazos y piernas y movimientos pensados, con mucho autocontrol. Este boulder ya a disposición de los usuarios viene a atender las demandas de un sector que se quedó sin una instalación para practicar este deporte cuando se reformó el pabellón municipal. Para practicar las diferentes modelos de la escalada, que pueden ser alpinismo, la escalada deportiva, el boulder, etc. Tiene un aforo de 10 personas y las reservas para su uso se gestionarán a través de la web del Patronato Municipal de los Deportes. Fomentar un nuevo deporte, una disciplina que está en auge. Lo hemos vivido todos en estos Juegos Olímpicos. Vimos a Ginés, el chaval de 18 años, hacerse con la medalla de oro olímpica contra todo pronóstico y que yo creo que también va a servir de impulso para toda la disciplina. Yo ojalá que cada vez seamos más y haya buenas perspectivas para este deporte, pero yo no me atrevo a hablar. Ojalá, porque yo, pues oye, no sé, antaño cuando yo empecé con esto existían unas escuelas de escalada y la verdad es que eso atraía a la gente joven. Ahora me gustaría que se volvieran a fomentar. 40.000 euros ha invertido el Ayuntamiento de Palencia en esta nueva infraestructura actuación que ha contado con el apoyo de los fondos europeos de la estrategia EDUSI. Así damos paso a la actualidad deportiva pura y dura. A continuación con Hugo Cancho. Hugo Cancho, buenas tardes. Hola, Álvaro. ¿Primer partido de liga este fin de semana del Easy Charger Palencia? Eso es, primer partido de liga del Easy Charger Palencia que por fin ha arrancado la temporada en la Léboro y lo ha hecho con muy buenas sensaciones. Lo hacía 72-76. Ganaba al Prat en un partido donde los morados dominaron pero donde también sufrieron dificultades. El Easy Charger Palencia abre su temporada en la Léboro con una trabajada victoria frente al Prat. Se empleó a fondo para superar a un rival irregular pero que fue creciendo con los minutos. Por fin hemos empezado ya la liga, la verdad que teníamos muchísimas ganas y por suerte hemos conseguido la primera victoria en un campo muy complicado como es allí en Prat y bueno, contentos y preparando ya el partido contra Castellón. Los de Pedro Rivero dejaban buenas sensaciones pero son críticos con su juego a pesar de la dificultad del encuentro. Fue un partido muy complicado pero bueno, va a ser un poco exigente con el equipo y creo que el equipo puede hacerlo mucho mejor. Tenemos aún mucho margen de mejora y el equipo seguro que lo hará mejor en este tramo de temporada. A pesar de ello, el Easy Charger se puso por delante en el primer cuarto y no cedió el marcador durante el resto del partido. La rotación de plantilla fue importante en un encuentro en el que los morados jugaron sus mejores minutos con el base Dani Rodríguez Altimón del equipo. Bloomberg también firmó un partido brillante y durante la primera mitad los morados demostraron su dominio. Empezamos muy bien el partido, muy concentrados en lo que queríamos, sobre todo atrás y conseguimos esas ventajas, no sé si fueron 6-7 puntos, que bueno, nos dieron pues esa confianza. La efectividad en tiros libres y un triple decisivo de Ali cuando el partido estaba más ajustado acabaron por decantar la balanza a favor del Easy Charger Palencia que se lleva el triunfo de vuelta a casa. Y continuamos ahora hablando de fútbol, hablamos de la buena racha del Palencia-Cristo Atlético porque los de Rubén Gala se imponían 0-1, lo hacían contra el Leganés B y lo hacían también en su segunda victoria consecutiva. Segunda victoria consecutiva del Palencia-Cristo Atlético este fin de semana. Los de Rubén Gala vencieron a domicilio al Leganés B en un partido disputado con múltiples contragolpes que se decidió con un solitario tanto de Adri en el minuto 55. El atacante morado había gozado minutos antes de otra oportunidad que había atajado el meta pepinero. El filial madrileño también contó con varias ocasiones para subir un tanto al marcador, entre ellas un disparo al travesaño del libre directo. Tras un agónico descuento de siete minutos donde el Leganés B apretó hasta el pitido final, el Palencia-Cristo Atlético pudo saborear la victoria. Los morados estrenan su casillero a domicilio sumando de tres y entran en una dinámica positiva, situándose quintos en la tabla con diez puntos, a tres del Unión a Darby, que lidera la clasificación. El equipo se enfrentará al Real Avilés, que le precede inmediatamente en la tabla en la balastera el próximo fin de semana. De momento, solo el líder ha podido sacar un punto del Estadio Palentino, donde los morados se muestran inexpugnables. Terminamos así el tiempo para el deporte por hoy, pero esta tarde a las cuatro mucho más en la jornada. Gracias, Hugo. Vamos a continuación con la previsión del tiempo para la jornada de mañana. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes nos presenta cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el norte de la provincia, donde no se descarta algún banco de niebla disperso. Las temperaturas presentarán pocos cambios respecto a la jornada de hoy, oscilando entre los 5 y los 21 grados centígrados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, aunque en algunas localidades las mínimas podrían bajar hasta los 4 grados centígrados. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o El Boedo o Ojeda, se mantienen estos valores y se incrementarán muy ligeramente ya en la zona de Tierra de Campos, donde el mercurio podría marcar, en el caso de las máximas, hasta 23 grados centígrados, como ocurrirá en la Laguna de la Nava y sus entornos. Soplarán vientos del nordeste a lo largo de toda la provincia, también en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Dueñas, Venta de Baños o Ampudia, donde las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 23 grados centígrados, valores que se registrarán también en las principales localidades de la comarca del Cerrato, así como en la capital, donde los cielos aparecerán prácticamente despejados durante toda la jornada y se mantienen esas temperaturas oscilando entre los 5 y los 23 grados centígrados. Esta situación se mantendrá a medida que avance la semana, aunque podrían descender ligeramente las temperaturas mínimas y, a medida que se acerque el fin de semana, incrementarse también ligeramente las máximas. ¿Ya conoces los Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Una veintena de templos tienen sus puertas abiertas al público gracias al programa de apertura de monumentos. Estará vigente hasta el próximo 31 de octubre, incluidos el Puente del Pilar y el 1 de noviembre. Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para presentar un último relato breve al Certamen Provincial Cristina Tejedor. Un premio que busca ayudar a construir una sociedad con igualdad de derechos y de oportunidades para mujeres y hombres. Así nos vamos. No tenemos tiempo para más. Les actualizamos esta y otras noticias a partir de las ocho y media. Que pasen muy buena tarde y que sean felices. Adiós. Adiós.